¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa Salinas, soy guía de turismo en la región de Valparaíso, específicamente de la comuna de Putaendo, donde estoy hoy día, y el lugar maravilloso que les quiero mostrar. ¿Alguna vez han escuchado sobre Putaendo? ¿Saben qué tiene de especial? ¿Saben algún atractivo que hay acá? Bueno, si todavía no lo conocen, tienen que estar preparados, porque en los próximos minutos yo les voy a contar muchísimo este pueblo maravilloso donde yo vivo. Pero primero, tienen que ayudarme un poco, porque tengo un problema. Es de noche, y obviamente les quiero mostrar el pueblo en todas sus dimensiones, y para eso me tienen que ayudar. A la cuenta de tres, vamos a aplaudir. Lo estoy viendo. Uno, dos, tres, ¡Hola! No pasó nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Primera pregunta. ¿Saben ustedes qué significa Putaendo? ¿De dónde viene la palabra? ¿No? Putaendo viene del mapogungul Putraintudo Putrayentu, que significa manantiales que brotan de la tierra. Y sin más que decir, les voy a contar lo que nos hace muy conocidos, que a lo mejor lo han escuchado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que Putaendo es conocido por ser el primer pueblo libre de Chile. Ubicada en la región de Valparaíso, inmersa en el Valle de Aconcagua, Putaendo encanta quienes llegan a conocerla. Un lugar mágico a solo 90 minutos de Santiago, y 120 minutos de Viña del Mar. El primer lugar que vamos a conocer aquí en Putaendo va a ser el Templo San Antonio de Pago. Este templo fue construido en 1729. ¿Cómo les gustan? 1729. Pero tiene harta historia que hoy día les vamos a comentar. ¡Vamos! Esta iglesia era una simple capilla de campo construida con adobe, cal y tutora. Sin embargo, debido a los terremotos, se decía a fines de 1800 reconstruirla con ladrillos y madera. Luego del año 1971 se daña seriamente y es declarada como inhabitable. Recién en 1983 se consigue la ayuda económica en algunos países europeos y se comienza a restaurar, siendo entregada en el año 1990 para el uso de la comunidad. Llegamos al Parque Escultórico Cementerio de Carretas, ubicado en el Cerro Llano de Putaendo. Está a solo 5 minutos de la plaza, queda bastante cerca. En este lugar ustedes van a poder encontrar más de 50 esculturas que están acá desde el año 2000, donde se hicieron distintos encuentros de escultores que vinieron de todo el mundo. Los invito a que los conozcamos. Ubicado a solo 200 metros de altura del centro del pueblo, alberga a más de 50 obras, fruto de 3 encuentros escultóricos realizados, que contaron con artistas de todo el mundo. Este parque comenzó en la visión del putahendino Ricardo Vival Lepe, como un lugar para preservar las antiguas carretas tiradas por bueyes que se utilizaban comúnmente en Putaendo. Un tranquilo lugar para reconectarse y uno de los imperdibles al visitar Putaendo. También desde aquí podrás observar el Cerro Orolonco, el cual lleva su nombre por la leyenda de una princesa picunche que se enamoró del capitán español Rodrigo Fernández y Araujo, desafiando a su pueblo y sufriendo el castigo de los dioses al ser este muerto en batalla. Fue tanta la tristeza de Orolonco que subió a la cumbre del cerro, donde lloró hasta formar la vertiente que hoy baja con sus lágrimas. Llegamos a la Capilla Lubicuña. Esta capilla fue construida aproximadamente en el año 1850 y en el año 2008 fue declarada como Monumento Nacional. ¿Quieres saber un poco más de ello? ¡Vamos! La capilla construida de adobe es parte del conjunto arquitectónico de la Hacienda Lubicuña y se ubica a un costado del acceso principal del recinto de la Casa Patronal. La construcción de la hacienda comienza en el año 1790 por orden de Tomás Lubicuña Madariaga para crear un lugar donde vivir y a la vez controlar y administrar su hacienda. Debido a que se construyó por etapas, la edificación demoró más de 130 años. ¿Cómo la pasaron con Hacienda Putaena? Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que tenemos que seguir cuidándonos. Sigue usando tu mascarilla, sigue manteniendo el distanciamiento social y puedes venir a visitarnos cuando tú quieras. Con relatos de guía de turismo de Signatur, nos volveremos a encontrar. ¡Suscríbete al canal!